Atención, mucha atención, este programa puede contener lenguaje o vocabulario, así como referencias sexuales que pueda lacerar sus virginales oídos. Recomendamos discreción para público menor de trece años. ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Hagamos el Humor, este programa que miércoles a miércoles llega hasta la intimidad de su hogar, por medio de su tablet, por medio de su celular, o bien en su computadora amplificando la señal en su televisor, qué sé yo. Lo importante es que usted nos recibe allá, allá en donde usted está, allá en su casa, en el trabajo, en la oficina, en la panadería, donde sea, que nos miren, nos escuchen, ya sea en Guatemala, fuera de nuestras fronteras, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy, el tema del día de hoy es lo paranormal, así que vamos a hablar de eso el día de hoy, ya hay gente que está escribiendo en el chat, los espero, así que, ¿qué dicen si ponemos la presentación y empezamos el día de hoy? Muy buenas noches. Chau. 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 Y como cada miércoles en este programa, tengo la dicha, el honor, mire usted, la 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 alegría de compartir esta transmisión junto a este gran comediante, el señor Pedro Chelaquila, a quien vamos a recibir en un momento, porque parece que se fue, ahí está, fuerte el aplauso. ¿Dónde está el Pedro Chelaquiles? Ahí estaba. Me chingaste la sorpresa como era paranormal. Hola, mis queridos paisanos y paisanas, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Estás asustado, empezando, empezando cosas, hablar de cosas paranormales, de verdad, yo nunca esperé y da la casualidad de que de que acaba de pasar algo de verdad y te estoy hablando en serio, algo paranormal. No, de verdad, no te hablo pajas, ahorita acaba de pasar algo empezando la transmisión y es de que puta, tengo señal, cerote, esa mierda, si es paranormal. Es algo raro, esa mierda. Y que no se traba y está todo bien, sí. Eso es un, eso es algo paranormal. Maldito teclado. ¿Cómo estás, cerote? ¿Qué tal, Chelaquila? ¿Qué tal de semana? Contame, ¿todo bien? Cansado, pero bien, por la gracia de Dios, mirada ahí, viendo que, puta, hay que cuidarnos más, hoy más de cinco mil otra vez, más de cinco mil contagiados, hoy cinco mil trescientos, cinco mil quinientos, por ahí, no sé cuánto. Estamos pisados, estamos pisados. Y aquellos, y aquellos que te conté pensando en el bicentenario, va a vos. No, la noticia de la semana es que cancelaron las actividades presenciales del bicentenario, pero el pisto lo hicieron chinche en los pisados, mirada a vos. Ah, sí, puta, ya nos sesenta y setenta millones de quetzales gastados en esa estupidez. Puta, lo paranormal. Sí, y viste vos de que lapiceros, vos mandándose al ministerio, es que que hijos de la gran puta, porque no se les puede llamar de otra forma, mira vos. Pero bueno, parte del folclor, ¿verdad vos? Lo paranormal. A ver, voy, voy, voy a explicar el tema, sí, porque decía, una señora le dice, mire, usted ha, ha, ha experimentado cosas paranormales, pues le dijo, fíjese que cuando estaba casado con mi mujer, no, pero luego me junté con una patojita de veinticinco años y ahora sí, todo se para normal. Así, a huevo, a huevo, comprensible, comprensible. Iván Estudios, el primero en escribirnos hoy, dice, yo ya soy listo desde ahorita para no perder el mejor programa de la comedia del mundo. Vasani. Gracias, Iván, buena onda, un abrazote. Oscar Mayorga dice, ¿cuál es el tema de hoy? Lo paranormal, mi querido Oscar. Roberto Soto dice, saludos para los dos desde que empecé a ver, no he parado de verlos ahora, ya no miro Netflix por verlos a ustedes, los empecé a ver cuando contaron la anécdota del Mickey Mouse lleno de diarrea. ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Buena onda, Roberto! Miren, durante esta transmisión puede colaborar con mi página enviando estrellas, un regalo digital que me ayuda a ganar dinero, nos ayuda, ¿vieron? Ya están habilitadas las estrellitas, así que los que nos ven ahí, ya está en Guatemala los extranjeros, nos puede mandar estrellitas, estrellitas. ¡Qué casualidad que su mensaje sí lo pone ahí toda la semana, la gente pasa alegando que no leen ningún mensaje. No, vos, me lo acaba de poner el Facebook. No, pero es para los dos pisados, no, no chingues, hombre. Muy bravo, un pisado. Hola, Cristi, buenas noches. ¿Cómo están? A ver, vamos a ver, saludos, Jairo, qué bueno, un programa más para reír, gracias, Mauricio. Carlitos Pirir, dice, saludos, amigos, saludos, Carlitos. Saludos, Carlitos. A ver, vos, vos has experimentado situaciones paranormales con fantasmas extraterrestres. Sí, 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 extraterrestres, la gran puta. También es parte de los paranormales. Sí, 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 pero no, fíjate, pero sí, cosas paranormales, sí, un par de cosas me han sucedido desde que era Weirung, me recuerdo que, fíjate que vivíamos por situaciones que se dieron dentro de la familia, tuvimos que dejar la casa, este, porque hubo una pelea, entonces nos pasamos a vivir donde una tía, pero la casa esa era una clínica, y los cuartos del fondo fue lo que, donde nosotros habitamos mientras se solucionaba el problema legal, entonces, fíjate que en esa edad, pizaba donde me dio varicela, y puta, por no contagiar a mis hermanas, pues me mandaron a una parte de la clínica, pasaron mi cama y todo el rollo, fíjate vos, y puta, a mí me tocaba dormir, vamos, algo chavito yo, y entre, puta, cosas de médico, vamos, pero, la verdad es que me pelaba la estaca, pero una vez no tenía sueño, y me quedé así cuando había unas gradas, y así al final de las gradas había una banca de metal, y así, un par de metros estaba yo, verdad, puta, cuando empecé a oír así en la madrugada, pasos, cuando estás cansado, así, pero puta, que te cuesta subir las gradas, y se oía, po, po, y yo, puta, mi huevo, y yo, puta, huevo, puta, y en eso, así como que se desplomaron en la banca, la banca era de metal, lo que, po, sobió, fíjate vos, y ram, pasaron corriendo atrás mío, ja, puta, que a mí me peló el huevo que varicela, ni que pisados, mis papás, total, paré contagiando a mis hermanas, pues, pero sí, eso fue uno de los primeros contactos con cosas, así que, realmente, no logro explicarme yo, qué putas fue, pues. Raro eso, ¿verdad, vos? Sí, raro, raro. Yo me recuerdo que cuando niño, mi abuela nos contaba historias de espantos y de aparecidos, y uno de niño se asusta con eso, ¿verdad? Sí, abuelo. Y una vez, y como había esa capa, no teníamos luz eléctrica, entonces con candil nos iluminábamos, ¿verdad, vos? Y me llevé el candil para mi cuarto, y no lo apagué, porque tenía miedo de quedarme en oscuro por la historia que nos habían contado. Cuando se apaga el candil, yo todavía despierto, y oigo que la puerta de mi cuarto se hace así. Y uno, güero, ¿verdad, vos? Y otra cosa que siempre me he preguntado, ¿por qué uno, por qué uno cuando se asusta, oye ruidos o algo así, en vez de preocuparse por lo que estás oyendo? No, se tapa uno con la chamarra, ¿verdad, vos? Como que la chamarra fuera. Sí, como que fuera la capa de Harry Potter, algo así, esa mierda, ¿verdad, vos? Que nadie te va a ver, pues. Vaya, de acá, y si fuera un ladrón, como que las balas no atraviesan la chamarra. La capa de Superman. Ajá, algo así. La mierda es de que me tapo, ¿verdad, vos? Cuando siento vos, algo se siente en mi cama. Y, güero, pero yo sentí cabal el que, como que alguien se posó en la, en la cama, ¿verdad, vos? Cágate. La cama se empieza a mover. A mí, güero. A puta, yo me cagué, ¿verdad, vos? Pero así, literalmente, ¿verdad, vos? Así. Pero mi papá acostumbraba que tuviéramos una linterna cerca de la, de la cabecera por cualquier, por cualquier cosa, ¿verdad, vos? Cuando enciende la linterna, el gato pisa, ¿verdad? Se la pulga, ¿verdad? Qué paranormal y qué pisado. Esa fue mi primera experiencia paranormal, fíjate vos. No, pero sin paja, no te ha pasado nunca nada, así que vos digas que te ha hecho. No, bien, 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 un montón de cosas me pasaron, y sobre todo, mira, yo antes era bien incrédulo, yo no creía en todas estas babosas, porque no creía, ¿verdad, vos? Así de sencillo, pero voy a cerrar unas ventanas aquí porque creo que estoy atrasando la señal. Porque hay mucho frío, amula. No, está amula. Entonces, pues fíjate vos de que no creía en nada de esto, y siempre trataba de buscarle una explicación lógica, pero una vez estábamos en el Teatro Reforma, fíjate vos. Esa fue la primera. Ajá. En el Teatro Reforma pasaban muchas cosas, muchas cosas. A me imagino. Y una de ellas fue que ahí atrás de la, atrás, atrás del, del, del escenario, vamos, habían, habían unas escenografías, y dentro de ellas había un piano que no servía. El piano pisado, vos lo tocabas, y las tecas estaban trabadas, o sea, trabadas, no sonaba ni una nota. Pues una vez estaba Mónica Sarmientos ahí, esperando la escena, vamos, estaba la Mónica, Daner, y yo creo que estaba, y bueno, sí, yo estaba pues, y cuando de repente nos empiezan a tocar el piano, papá. Por Dios, mano, y aquella cosa que, y clín, 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 y la Mónica así, que puta mucha, pero un gato pasó en el piano, y yo así, pero es que el piano nunca ha sonado, porque yo he tratado de sonar, y cuando va, es que el piano no suena, cuando vamos a ver vos, pues de verdad, la Mónica se puso, pero, pero le dio, o sea, nos ahuevamos, pues. Ah, no chingues. Esa fue una, otra. Sí. Estábamos ya esperando, estábamos calentando un poco antes de salir a escena, me imagino, vos no sé si lo harás, pero calentar un poquito la voz, el cuerpo, para salir al escenario, cuando de repente nos empiezan a aplaudir, en la sala. Ajá. Y yo así, puta, la gente, ¿qué horas son, pues? Cuando miro, las siete, siete y diez, siete y cuarto, y la función empezaba ocho y media, puta, la gente tan exagerada, aplaudiéndose, cuando voy a ver por un hoyito que había en el escenario, cuando miro vos, puta, nadie, nadie. Historia. Puta. Sí. Esas, esas son cosas pasajeras. La gruesa, mano, la gruesa. Estábamos un día ensayando, yo creo que era el Omni, no es un platillo volador, me recuerdo yo. Cuando nos empiezan a molestar vos en el ensayo. Ah, mi historia. Ah, sí, las bambalinas del teatro, pero así se hicieron, mira, así, todas las bambalinas. Y yo dije, de plano se metió un aire fuerte, pero ahí en el Reforma, ¿dónde vamos? Sí, pues. Entonces, va. Y nos empezaron a molestar, a molestar. Resulta que una de mis ex, que era pareja mía en ese momento, ella miraba muertos, decía. Y ella ya había visto al señor que chingaba. No miras vos de que estábamos en ensayo, y esto, mira, palabra, estaba yo aquí, Hugo Aldana aquí, Marlene Mancilla de este lado, así en un triángulo, ¿verdad vos? Ajá. Cuando no le agarran el pelo a Marlene, que ella lo tenía con un chongo. Le agarran el chongo, mano, se lo pasan por acá, y el chongo se viene pum, pum, pero así como que alguien lo estuviera jalando. Y se cae vos, y se cae. Hugo se puso, la boca se le puso moral, del miedo. Por el susto. Del susto. Y yo así, yo incrédulo, yo no sabía qué pasaba, como te digo, hasta que vi las, vi una sombra que pasó alrededor de los, de las bambalinas, dirigiéndose a donde estaban los camerinos en el reforma, yo corrí la sombra porque yo quería saber si de verdad, cuando bajo, porque los camerinos ahí estaban abajo, yo bajo vos, y cuando siento algo me me traspasa así, como un aire fuerte, no sé qué. Mira vos, puta, ahí creí. Ahí dije yo, existen estas babosadas, sí, fíjate vos. A la va, que no te cagaste, señor el pobre fantasma se ve un poco tu olor. Se hubiera ido todo chisgueteado, vamos. Ahí fue el fantasma manchado. Que yuca vos, esa vos así. Puta, qué fea esa mierda. Y sentiste algo cuando te atravesó. Sí, sentí como, no sé, no sé qué te puedo decir que sentí, solo sentí. Cuando te atravesó sentiste gozo. Gozo, mirad. Ajá. Ajá, quédate, quédate, faltaste, quédate. Ya va la hueca, ya va la hueca. A ver, una anécdota, la voy a leer afuera porque si no nos miramos. La chica paranormal, dice Douglas Estrada. Dice Douglas, un amigo fotógrafo me dijo que lo acompañara a cobrar un dinero de unas fotos de una chica que acababa de cumplir 18 años. Cuando llegamos a la casa de la muchacha, la mamá de ella nos salió a abrir y mi cuate le dijo que venía a cobrar el dinero de las fotos de su hija. El detalle está que aquel fue una semana antes de cobrar el dinero, pero la muchacha solo le abrió la ventana de la puerta y le dijo que llegara el próximo semana para que su mamá le pague. La señora, perdón que va en varias partes y esta cosa se me está trabando. ¿Vos me mirás bien, Chilaquila? Sí, sí, estás bien, estás bien. ¿Estás bien? Ah, sí, entonces soy yo el que. Dale, dale. Pero te comas, solo, pues que, muchas, escríbanos, por favor, por al contado, no por abonos, porque nos dejan picados con las, con las historias. Hasta ahí llegó Douglas, tal vez más adelante lo mire. Vamos a ver, William Martin. No, 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 Fernando, Sergio, no sé. No, solo una parte nos escribió. Pa, que mis sábados. Eso sí es paranormal. Bueno, pero me imagino que la historia va por aquí, me imagino. Que es, yo me hice una historia, pero de, de, de un cuate que, de una señora que mandaron a hacer una lápida con, con uno de los cuates estas de, que hacen lápides ahí frente al cementerio. Ajá. Y el señor, llegó un señor bien trajeado, dice, y la ramputa y le pagó, y le dijo, mire, este, ahí me hace la lápida. Vaya, ahí está, le dejó los datos, la fecha. ¿Qué? Si el cuate se puso a hacer la lápida y cuando vio la fecha, era ese día, vamos. Pues, pues, pero solo, solo, penitime, 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 es que, puta, no puedo evitar, yo, yo sé que gesticulas mucho, pero, ¿estaba haciendo la lápida o estaba haciendo otra cosa? Porque este se puso a hacer la lápida. Puta, no sé qué estás pensando, mi querido Chilaquila, pero no hice así, hice así. Y era para pintar, y era para pintarla de blanco. Ay, no tan chupo el hombre. Ay, perdón, señoras, señoritas, que nos ven, perdonen a este individuo, miren, de verdad. Ya no cuente ni mierda, mejor le damos los comentarios. No, hombre, espérate, espérate, ¿cuál es el final? Era la fecha. ¿Cómo así? No te entendieron a la fecha. Hace cuenta que le llegaron a pedir la lápida hace tres semanas, ¿verdad? Y en el papelito decía la señora Ofelia Martínez, que murió, ta, 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 y la fecha era, ponele, 1906 a 18, uno de septiembre del 2021. Mi huevo. Entonces el cuate, como le dejaron la dirección, el que hizo la lápida, se fue a, a, a la casa, vamos, a rectificar la fecha, y cuando llegó, puta, velando a la doña Ofelia estaba. Ah, mi historia, puta. Mi huevo, puta. Algo así, imagino que la historia de. Sí, 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 el cuate, la foto. Dice, buenas noches, maestros, noche novia, pero preparados para reírnos. Hoy estamos hablando de miedo. Saludos, Marvin. Saludos, mis estimados maestros de la comedia, listo para la risa, dice Marco Tulio. Saludos, Marco Tulio. Vamos a ver. Mis estimados maestros. Getsemaní. Listo para la risa. Getsemaní, dice, hola, hola, Getsemaní, ¿cómo están? Vamos a ver, saludos a toda la gente, dice, una vez estábamos con mi papá, un trabajador, y yo en la casa de mi abuelita, que tiene bastantes corredores, y si uno se para en un punto específico, se puede ver toda la casa, estábamos sentados y todos, y ahí las dejan, a gran puchica. Chame. Busca al otro René Montenero. Solo picados nos están dejando. Picados, picados. Cabal. Vamos a ver, buenas noches, patojos, ya reportaron de buenos Rodolfo Subuyuk, que empiece la chingadera. Rodolfo Subuyuk es un un fantasma con sus amistades ahora. Cabal, cabal. Ni visto, ni oído, mucho los chingadíos. En cada elección resucitan muertos, a propósito de país paranormal, saludos, jóvenes. Cabal, Cecil. Hacelo broma, Cecil. Vaya si no. Aquí dice, volteábamos a ver a la puerta y vimos una figura muy huesuda y transparente. Se le veían las articulaciones y las cuencas de los ojos. La figura nos volteó a ver y todos nos quedamos con la boca abierta. Desde el punto donde se miraba toda la casa. Puta. Sí. Dice Eddie Guzmán, hay talento, apoyemos. Gracias, Eddie. Dice, vos Jairo no cierra las ventanas porque cuando una ventana se cierra, se abre una puerta. Muy bien, muy bien, Apolo. Dice, Javier, la famosa casa de Ronald McDonald en la antigua. No sé a qué se refiere. El famoso caso, dice, Javier, buena onda, gusto saludarte. Acá. De que el el McDonald de ahí de 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 la antigua se levanta. De esos muñecos pisados que están así sentados. Ese pisado que está en la banca se levanta o cambie de pie porque se aburre, güey, se le duerme. Mi huevo. Sí, ese es el caso del del McDonald de la antigua. Creo que eso es, ¿no, Javier? Me imagino tantas, tantas historias que se se oyen en la antigua, ¿verdad vos? Ah, pues en la antigua. William Martínez nos cuenta, dice, un suceso real que nos pasó a mí y a otros tres cuates pasamos a eso de las dos de la madrugada ahí por el final de próceres, por la vuelta de cinco len que le dicen, la que une la veinte calle con próceres. Ay, 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 ay. Ahí donde ahora el paso del nivel. Donde queda en cómics. De verdad. A la vuelta de. Ah, puta. Antes de llegar al del nuevo disco. Vimos una personita chiquita con un gran sombrerón. Exactamente ahí donde hay una parada de bus. Pues lo vimos sin perderle la vista hasta que entramos al bulevar Vista Hermosa. Mira, pues se le apareció. Lo pisado de que se le aparezca el sombrerón a un hombre es de que nada. Porque el sombrerón se nos le sigue a las patojas, ¿verdad? Es que esos vendedores de dulces madrugan para esperar las colas. Puta. Imagínate, las dos de la mañana, a lo mejor un mariachi perdido era. Un mariachito. Un mariachito. Puta, qué breus. Dice Edgar, aquí donde yo vivo en Chicago, me mueven las cosas del lugar y se les aparecen a mis hijos. Y el más grandecito le dijo, como, como Urio ahí, te tengo mi sanbenito en todas partes. No entiendo. Bueno, la cuestión es que le mueven cosas. La cosa es que mueven las cosas. Sí, también pasa. Sí, es cierto. Sí, permítime, mi querido amigo. Dale, dale, dale. Pero habla vos, hombre. Eso, eso. Ah, no, perdón, pensé que. Pero eso, eso de que muevan las cosas pasa muy seguido. A mí me pasa mucho con la cuenta de Banro Rural, cuando solo cae dinero y la mueven para su cuenta los cerotas. Caballo, ¿eh? Guido Contral, se cuenta la historia de una niña que sale a jugar en el teatro. Ah, sí, pues esa ya le he contado otra vez. Yo te la conté, ¿no? No, no, no. Cuando yo tenía Las Américas, el Teatro Las Américas, dos. Ajá. Había una niña. La historia comienza así. Me dan las llaves del local, ¿verdad vos? Llego yo a revisar las oficinas y la no. Y había una, una especie como de, como de caja fuerte. Bueno, era una caja fuerte. Le vine yo, la abrí, para ver qué onda. Ahora le puse, ay, qué bueno, tenemos caja fuerte. Y la eran, pues, te dijeron cambiar la combinación y lo que sea. Cuando miro, no tenían las llaves, vos. Hijo de puta. Y yo, pero y las llaves, y las llaves, pues, y las llaves. Pior si las dejé dentro de la caja. No, porque entonces, ¿cómo puto cerré la caja? Ajá. La voz. Entonces, y empecé a dudar. Entonces, me voy al teatro de enfrente, vamos, y le digo a la que estaba administradora ahí, mire de casualidad, no dije mis llaves. No, Jairo, me decía, ¿cómo abrió? Pues, iba a vos. Y en eso me escuchó Josué Sotomayor, el maestro Chirín, Chirín. Y aquel es muy místico, muy todo. Ahí llegó. ¿Qué pasó vos? Ahí maestro, yo que fíjate que esa fue la niña la que te está bromeando. Yo así, ¿qué niña? Vamos. Ajá. Beníte, me dijo, ¿dónde fue? Aquí en la oficina, no sé qué. Y se mete Josué a la, al, al, a la oficina donde, donde iba a ser la oficina y le dice, bueno, pues, ya deje estar chingando. Aquí el señor tiene que ir, si tiene muchas cosas que hacer, y usted molestándolo. Me voy a salir y cuando entremos, quiero las llaves aquí. Mi huevo. Callate, yo sin puta, ya maestro Chirín de alta mota, ya. Ya, ya, lo que hoy dijiste vos. Y no miras vos de que cuando entramos ahí estaban las llaves. Mi huevo. Puta. Y no había nadie adentro. Nadie. Entonces vengo yo y le digo a Josué, ¿qué, qué, 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 qué puta, eso es un acto de magia, qué puta suavos. Entonces me contó la historia que era una niña que estaba viviendo, como era un local vacío que estaba viviendo ahí, pero que le gustaba mucho a la niña divertirse. Chingar a la mara. Sí, porque se iba al otro teatro, regresaba, se iba, regresaba, y que según decía Josué, que él había brigado con ella, era una niña que había vivido cuando ahí era la finca La Aurora. Ah, la gran puta. Fíjate vos. Ah. Pero la niña sí avería. Total, yo medio le creí. Pues resulta de que el día que inauguramos el teatro, estaba mi sobrina, que llegó con sus papás a la inauguración del teatro, pero la niña jugando con una pelota de tenis en medio del lobby, fíjate vos. Sí. Lo que yo no me percaté es que la pelota le regresaba. ¿Quién puta se la devolvía? O sea, hago eso, voy. Sí. Pasé, yo solo, yo solo le dije, me recuerdo que le digo a mi mamá, mamá, hacerme la campaña decile a, 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 a Alba, no recuerdo, que la nena de ahí, que la gente ya está entrando, que está sentada en medio del lobby. Entonces viene y le va. Pasó el acto de inauguración y toda la onda, y de repente llega mi sobrina y me dice, tío, ¿sí? Y la niña que estaba jugando conmigo. No, hombre. Y ella era la única niña que estaba en el teatro, babosa. No chinguesa. Sí. Vale. Otra. En los camerinos, yo le decía a los actores, muchachos, por favor, dejen toda la ropa ordenada, y había lugares para poner los zapatos, babos, de, de, del teatro, babos. Zapateras. Las zapateras. Al otro día que regresábamos, puta, todos los zapatos tirados. Sí, pues, los tiraban. Había una pelota de tenis, había una pelota de tenis que yo les decía a la Mara, ¿Quieren ver? Porque no me creían de la niña. Miren, pues, y la tiraba así a la sala, que cayera donde cayera. Y cerraba con llave, todo, y la harán. Mañana que vengamos van a ver que la, que la, que la pelota está en el lobby. Y yo no me iba a levantar temprano, babos, para ir a abrir. Todo lo podían sacar las pelotas. Sí. Y cuando llegaban, todos, mira, la pelota en el lobby. A la puta. ¿Cómo la sacaba? No sé. ¿Y qué hay ahora, Ibus? Un bingo. Y a puta, sería bueno recopilar y seguir chingando. Fíjate que nosotros hicimos, bueno, mi mamá dijo que había que hacer una misa por la niña. Ajá. Ahí en el, y se le abrió un cura, llegaron a hacer una misa, echaron agua bendita, y desde entonces ya no nos molestó. A la puta, qué huevo, la privaste, de repente ella se ganaba el premio mayor en el bingo, cerote. Se hubiera trasladado a un lugar más bonito. Acabalo. Dice Fernando Salazar. ¿Qué onda, Fer? ¿Qué onda, mucha? Buenas noches, bendiciones. Varias veces, acá en el comando donde me encuentro, me ha tocado hacer guardia, dice. De las doce a las seis de la mañana, y entre la una a las dos, me tocaba hacer guardia cerca del cementerio. Y este, y entre esas horas siempre se escuchaba a una mujer y a niños gritando como si les estuvieran causando algún maltrato. Y por más chingar que cuando pasa, que cuando pasa eso, el arma no descarga. Y es algo que pasa todas las madrugadas. A la puta, ¿qué parte es? No, no dijo. Por el cementerio, dice, pues a ver, ¿qué cementerio? A la puta, qué, Fernando, se llamaba el cuate. Fernando Salazar. Puta, qué grueso, Fernando, eso sí está. Esas son pajas de Hernán Arriaga. Ahí está, Rodolfo Subiu. Ahí está, ¿qué pasó? Ahí está. Una vez le pedí al Gio, Jorge. Espera, trate antes de que veas, esta es la venganza de Subuyuk. Rodolfo, bienvenido. Una vez le pedí al Gio, Jorge, que me acompañara a un velorio de la tía de mi novia en ese entonces, y de camino a la casa escuchamos a la Llorona, y el Jorge más le echó miedo al asunto, es que aquel vivía antes que yo, y el mía no quiso acompañar esa noche, soñé que la Llorona se entraba a mi cuarto por la lámina. Ah, parejita por la gran puta. Este es el Gio, son cosas serias en Chimaltenango. Warner, de paz, de saludos, Jairo Salguero, el susto más grande fue el de Chilaquila cuando te vio que se trabó la transmisión, saludos desde Los Ángeles. Buena una, Wagner. En mi tierra decían que los bolos se los llevaba al cadejo. Como me lo contaron, te lo cuento porque todo cabe en lo posible. Ustedes han oído hablar de la tiznada, dice. Pues ya se los llevó la tiznada con este gobierno, que no es cuento. Nos llevó. Ya nos llevó la tiznada. Sergio Pinto, Justín, dice, una vez salimos a pasar con, a pasear con un grupo de amigos, pero para llegar a la casa teníamos que pasar un río, y sentimos que nos tiraron tierra. Le metimos a las bicicletas, pero nos siguió un perro negro con ojos rojos, y me llegó a dejar hasta la puerta de la casa. Qué ahuevada ese día. Ah, Sergio, eso ya, 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 como que ya te van anunciando que ibas a ser mero bolígrafo. Que ibas a ser bolígrafo. Pues sí, porque no dice a qué edad fue, ¿verdad? No, no dice. A lo mejor perro marihuana era. A lo mejor perro marihuana era. Dice Fernando Salazar, en el cementerio de Jutiapa, en la tercera brigada de infantería, bendiciones maestros, y como siempre, que agárame la risa con ustedes, gracias. Ah, qué buena onda, Fernando, puta, qué grueso, si puedes, allá en Jutiapa. Te bajo, primo. Dice Gio, Roberto Subuyuki, las veces que nos seguía la ciguanada para andar tirando serenatas, y al final el pisado era usted, viejo, porque yo vivía dos cuadras antes de su casa, al final las serenatas, a ella les valió pija, y nosotros también. Son tremendos, ¿verdad? Son tremendos. Se creó el Gio y Subuyuk se quedaron juntos desde entonces. Yo en mi tiempo de estudios en el hospital Roosevelt, en el área de intensivo de adultos, hay un pasillo. Al fondo pasaba un niño con suero tipo 12 a 1M, en un área donde no hay niños, miraba hacia adentro y seguía caminando, después de ello, los pacientes dentro del intensivo se infartaban. Era un cambio. A mi huevo. Segunda vez que escucho esa historia, la otra vez la contó, la otra vez la contó una, una enfermera también, pero no sé si fue en el, en el hospital Rubel o en el Ix que dice. ¿Dónde dice? Willerman, se llamaba el cuate, no, sí, ¿verdad? Willerman. Sí. Willerman. Ajá. Willenbar, Dallenberg, Stracer. Willenbar, Dallenberg, Stracer. Así se llama. Pero sí, que contaban eso, que cuando se miraban al niño era porque alguien se iba a morir. Ah, puta. Raro, ¿verdad? Allá está Kish 2 desde los, desde Missouri. ¿Qué pasó, Kish 2, a Kerti? 15905 East Brick, ¿sabia? Con todo Moshe en Caparina y mis suaves chapinas de la colonia Inepec, Missouri. Saludos, saludos, mi querido. Esa suave chapina, la gran puta, hombre, de rodillera, ¿qué? En ese caso de las anguilas. No se sabe cómo se reproducen, pues no tienen órganos sexuales, solo se sabe que entran pocas al triángulo de las bermudas y sale un montón, pero saber cómo, ¿eh? Sí, qué raro, algo paranormal. Va como la gente que se desaparece en el trece y medio de la Roosevelt. Eso te iba a decir, Javier, creo que su analogía iba por este lado. Algo paranormal que me pasó fue que mi tío estaba enfermo y me fue a jalar los pies tipo cuatro de la mañana y a las siete nos llamaron que había fallecido. Se fue a despedir, Héctor. Se fue a despedir. Sí, qué grueso. Fíjate que te voy a, te voy a contar, yo cuando era chavo que estudiaba en Escuintla, agarré un trabajo en Semaco, que en ese tiempo abrió en Plaza Palmeras. Entonces, los fines de semana, y yo me quedaba con un cuate que, que es doctor en Escuintla, Sergio Villegas, y fíjate vos que en la casa de aquel bien raro, mano, que en la madrugada, fíjate que oía uno que en la ventana le gritaban, Sergio, Sergio, le gritaban, y puta uno a huevo se despertaba, iba con Chejo, Chejo, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Mi gente que ahí en la ventana te están gritando, como era doctor, va, alguna emergencia, algún vecino, no, 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 hombre, dormite, no, 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 ni le pongas atención. Al otro día nos contó a que, que ese, ese grito que se oye, Sergio, Sergio, era de un sutil que cómo lo quería, pero que ya había fallecido, fíjate vos, puta, y se oía bien claro que Sergio, Sergio, le gritaban, fíjate vos. Tenía un cuate que le gritaba, pero le decía, Fernando, y aquel se ahuevaba, vamos, Fernando, cada vez que iba pasando por la cuadra para llegar a Callejón de la casa, Fernando, hasta que una vez se volvió, dijo, la puta, yo no me llamo Fernando, dijo. Ah, la gran puta. O mi sobrino mira muertos, fíjate vos, dice él, bueno, no, sí, es cierto, me los mire. Te cuento esta anécdota. Resulta que aquel se le murió a, a, a su mejor amigo se le murió la abuela. Y, este, fueron al velorio. Y en el velorio ese que estaba, cuando se le aparece la abuelita a Kelbus, a mi sobrino. Y le dijo, usted me mira, usted me escucha, dice que le decía, ¿qué va haciendo ese loco? Porque no, ¿verdad vos? Y usted me mira, y aquel, algo ahuevado, le dijo, hágame un favor, le dijo, es que miren, yo, la, la muchacha de la casa, que era, no recuerdo el nombre de la muchacha, eh, yo le, yo le, yo le di cincuenta quetzales, haga a favor de cobrárselos y que se los con el entierro. Puta. Y aquel me llamaba a vos en el velorio, me dice, pues, ¿qué hago? Me dice, ¿qué puedo? Entonces le digo, yo sé que la gente no te va a creer, pero empezá a decírselo por a tu amigo, va. ¿Y qué, y qué, y qué, y qué paró el asunto? Pues resulta de que lo que aquel le contó, le, 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 le contó a su amigo que su abuelita le había dicho esto. Entonces, a mi huevo, vamos a preguntar a la, y le fueron a preguntar a la muchacha, mire, ponele celeste, porque no me recuerdo el nombre, mire celeste, usted le debía dinero a mi abuelita. Sí le dijo, cincuenta quetzales. Puta. No chingues. Nos pagan, hombre. Nos pagan, mano, si una vez veníamos, veníamos en carretera con aquel, que aquel antes me asistía en cuestiones de, de las luces y el sonido, ¿verdad vos? Y de repente vio que se puso así medio, medio frickeado, y le digo yo, por Cuatepec que veníamos, que ahora esa gente allá, a esta hora esperando bus, pero gente así vestida de blanco, fíjate vos. Ajá. Y me dice, ay, vos también los viste, me dijo, es que a veces la gente que anda conmigo mira los, los fantasmas que yo miro. Puta, puta, mi huevo. Sí. Hoy sí te vacilaste, mira, aquí lo tuviéramos de invitado. Sí, vamos, no le gusta hablar de esas cosas, sí. De repente. De repente les va a jalar las patas el Rosendo pasa bien. Rodolfo era más miedoso que saber quién vos. Por eso mismo nos venía a asustar. Aquel era pero re miedoso, que en gloria esté mi querido Rodolfito, pero ja. Dice, la mamá de la muchacha nos dijo que ella había muerto dos semanas antes, así que mi cuate la vio muerta. Ah. Sí, pues, a la gran puta. En el gran hotel de la zona uno, una vez dieron un tour, y si hay un empleado que según dice, los que trabajan ahí, es una persona que trabajó, y todavía llega, y también un niño. Hola, ¿sabes dónde, dónde sale un niño? Un niño también, ¿saben? Mi hermana trabajó en este edificio Aristos Reforma, en la zona nueve, en el carril auxiliar y la reforma. De la del lado de la zona nueve. En en Aristos, no sé si todavía hasta el último nivel, eh, está Visa. Y de todos los del edificio conocían el niño de Visa, ¿vamos? El niño de Visa. Porque en el, en el, fíjate que subía, estaba Visa, y un gran corredor para la oficina de de estas donde trabajaba mi hermano. Y en ese pasillo se mantenía el niño corriendo en las madrugadas. Raro, a vos, y lo que me da no sé qué niño, porque fíjate que a mí la niña en las Américas nos medio nos habló. Yo, mi novia, en ese entonces estaba descansando en las butacas del, del teatro, y yo estaba haciendo unos cheques en la oficina. Cuando terminé, bajé al, bajé a las, a la sala, a vos, y le digo, mi amor, y la niña. Jajaja, reveándonos. Puta, yo así, ¿Quién gana ahí? Y cuando yo, pero la voz se oía que estaba en el escenario, y cuando yo me voy para el escenario, se oye que la niña venía corriendo del lado del pasillo para camerinos. Ya no la vi, fíjate vos, pero sí, me hubiera gustado verla. Mmm. Jota, ¿qué? Ah, bota, come mierda. Sí, para, para ver qué pasa, vamos. En la cabina del Tau, en el Paraninfo siempre nos movían las luces cuando teníamos ensayos generales, salíamos corriendo. Peor ahí en el Paraninfo, usted. Peor ahí en el Paraninfo, Delia. Ahí se asusta. Sí, sí, a huevo, bastante, cierto. Asustan vivos y muertos. Puta mal, los vivos oyen gemidos para temporada de huelga. Nos están bien, nos están bien. Yo trabajé en el registro civil del hospital general y para ir al baño había que pasar por la morgue, si llevaba ganas de orinar, al llegar me daban ganas del dos, era de susto ver los cadáveres en el pasillo. Oh, sí. Ah, pues así, ya eso sí, era un susto. Hay que tener, sí, no hombre, y soñar con eso. Sí, de plano, ah. Al final te parás acostumbrado, pero los primeros días, ¿qué yuca? Dice, un amigo de la infancia me decía que el novio de su mamá era brujo y que cada noche se iba a gritar a su mamá. Así que de noche me fui a quedar a su casa y de noche escuchamos a la mamá de aquel gritar, pero ¿cuál fue el susto? Que el mago la tenía de candelita chorreada, por eso los gritos de mi acera. ¡Qué específico! ¡La gran puta! ¡Y! ¡Y se enmascaraba al brujo! Eso está bueno. Ahora, ahora sí decirle a qué, te hago la del brujo. Desde entonces le quedó el brujo fornicador. ¡El brujo fornicador! ¡Murió mi abuela y mi mamá me avisó como a las diez de la noche y cuando ella se fue, los perros ahoyaron y solo mi celular en tono de llamada y yo estaba acostado y me levanté y vi el celular y no tenía llamada perdida. ¡Oh, Lerón! ¡Otra despedida! ¡Oh, los de ti van a robar sus cagadales! ¿Cómo? Dice, Hola, buenas noches. En donde vivo es Colonia La Esperanza, zona seis de Misco. Antes de llegar al milagro. Pues resulta que cuentan que hace muchos años aquí fue cementerio, pero siempre pasan cosas. Lo que más se escucha es el carretón de la muerte. Se escuchan caballos y cadenas. Eso ocurre cuando alguien de la colonia va a morir. ¡Oh, Lerón! ¡Ah, puta qué grueso, Ana Cristina! Eso se está a yuca. Sí. Lo que pasa, bueno, a ver, en la antigua también hablan de un carretón de la muerte. ¿Verdad vos? Sí. Y hablando de esas cosas raras, yo no sé, pero cuando, en el medio teatral, ¿verdad vos? Cuando alguien muere, no se va solo. Siempre se va a alguien. Dos más. Ah, no chingues. Y es cabala, mira vos. Y es aquella cosa que uno dice, puta, qué raro, ¿va vos? Dígate, pues murió. Y es en cuestión de menos de dos meses, tres meses, se mueren tres personas. Puta que yuca. Sí. ¿A quién se llevó Rodolfo? Este, al Piti Rijas. Al Piti, ajá, al Piti y Cabal se fue un par de días después. ¿Y quién fue el otro que murió en esa época? No recuerdo, pero Rodolfo se llevó dos más. Yo Cabal me recorré de rojo cuando se me dio el Piti y dije, ah, puta, se fueron juntos ese par de joyas. Cabal, Cabal, rara esa babosada, babos. Lo jodido es que una vez estábamos en el Belén. Es que, mira, pues, es que es que ha de ser pisado al otro lado a dedicarse a esto, debo saber cómo lo castigan a uno. Hay que irse en pareja. Por eso, por eso es que que se va a unir. Ah, es que vamos a montar una obra. Hay teatros allá. Mañana tenés estreno, puta. Una vez estábamos en el Belorio de Salomón Gómez, un actorazo, tal vez uno de los mejores actores que ha parido Guatemala. Te voy a pedir, ¿cuántas veces se murió, pues? ¿Por qué? ¿Qué dije? Una vez se murió en el Belorio de Salomón Gómez, puta. Bueno, sin él una vez. Y resulta de que yo a Salo lo había visto tal vez una semana, no, ni como cinco días antes, da vos, ahí en el Paraní, porque aquel era el director del TAU. Y lo fui a saludar y quedamos de que el día miércoles nos íbamos a juntar porque yo quería que aquel me dirigiera una obra. Vaya papayito, con mucho gusto, venite. ¿Sabes qué, mijo? Nos juntamos el miércoles y nos tomamos un café. Ahora le dije basta, güey. Resulta de que el martes murió. Fíjate. Y me hice, y yo en el, en el, en el, en el velorio le digo a Julio Díaz, otro gran actor, le digo, ¿sabes qué es lo que más tristeza me da, Leo? Que no pudimos practicar bien con Salo porque quedamos en irnos a tomar un cafecito mañana, le digo yo, puta, con que no se le ocurra venir, y llevarte. Esa historia del niño caminando por el pasillo cien por ciento original del Roosevelt, es verídica, deberían entrevistar al personal auxiliar de enfermería para que les cuenten el montón de cosas que pasan ahí entre las doce y las dos de la mañana. Vázquez, oiga, no, la Pablito, lo que, lo que, lo que extraño es la hora, ¿por qué? A esa hora, porque viste el amigo que nos contó de ahí de Jutiapa también en ese horario, ¿verdad? Supuestamente yo sabía que las tres de la mañana es la hora exacta donde los, no son las doce, ¿verdad? sino son las tres de la mañana, pero aquí como tienen la coincidencia. Hemos de estar atrasados. De estas historias, es que es horario de invierno, de verano. Estas dos historias tienen en cuenta eso, la misma cosa que entre doce y dos. Entre doce y dos. Rara esa babosa. Va, va, para lo que dicen de la gente, vamos, como lo que dijo el cuate aquel de que a veces oír ruidos en la casa, cosas, y al otro día un muerto, ¿verdad? Ah, eso me va a despedir. Sí, sí, sí. Aquí pasó, en la colonia pasó que una amiga de mi mamá estaba hospitalizada y de repente como a las dos y media, tres de la mañana, se oía en el patio. Puta, dije, un gato, qué sé yo, y salí, iba a ver, nada. Al otro día de la mañana que había muerto la señora. Entonces dice mi mamá, despidiéndose andaba. Sí, sí, cabal. Cuando canta la lechuza también, ¿verdad? Ah, cuando el búho canta, el indio muere, dijo, Buenas noches en la casa de mi mamá, en la parte de atrás hay un terreno baldío y la casa que sigue el señor entró a matar a su esposa en el cuarto. Puta. Y de noche se escucha que tiran agua en el patio y se ve pasar una mujer de blanco y se pierde en el patio de mi casa. se atraviesa todo el terreno y ve la figura afganca. Puta, esa cita gruesa. Sí, mira, algo que me pasó fue que en la madrugada que mi mamá falleció, su alma llegó a mi cuarto, me besó la frente y me acarició la cabeza. Eso fue como a la una de la mañana y luego me llaman a las cuatro para avisarme que la madre de mi día había fallecido, falleció de cáncer. Oh, qué linda historia, Gio. Qué linda historia. Porque al final pues saqué feo el momento, pero qué lindo la despedida, ¿verdad? Sí, sí, porque es algo que vos vas a tesorar en tu corazón, pues es una cosa, ¿verdad vos? Que por lo menos tenés en el entendido que llegó a despedirse. Vamos, Poncho Ponciano, a ver qué dice este sándalo. ¿Qué dice Pancho? Pasó también con aquel cuate, no recuerdo el nombre, que le cayó un carro del puente. ¿Cómo se llama este cuate? Boris. ¿Ah? Boris. Ah, Boris se llamaba. Cierto. Boris, pues, a la puta que grueso. Casali, Bayron Casali era muy amigo de Boris. Bayron Casali es otro actor guatemalteco y Boris era un actor. Y le dice, es que se lo explico al público, yo sé que vos lo sabes, perdóname, mi querido Chilaquila. Y resulta que, dice que Boris todo el tiempo andaba con su cajita de papas de McDonald's. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y dice Casali que le decía, ya no te hartes esa babosa, hombre, te va a matar esa mierda, te va a matar. ¿Por qué tanta grasa, vos? Y Cabal dice que cuando levantaron el carro que le cayó encima, aquí en medio de las piernas tenía sus papitas. Ah, la gran puta, la puta. Sí, Boris. Boris entró conmigo a la U también en el 96. Ah, sí. Sí, aquel tenía mal un ojo, ¿verdad? Usaba el pelo aquí así para taparse el ojo. Ajá. En el centro cultural de Mazatenango antiguo cuartelado militar a un inicio se quedaban policías municipales a cuidar, pero cuando se dormían les jalaban los pies. Desde entonces ya no se queda nadie cuidando. Madre de eso. En esos lugares han de ahuevar grueso. fíjate vos que por esos azares del destino yo pasé una noche en la en el en la en la ¿cómo se llaman? La carceleta de la base de tribunales. En la base en la base militar de Kiché. Ajá. Vos ahí se oyen gemidos, se oyen lamentos. Se ve como que están torturando gente ¿verdad vos? Así como dice el cuate que nos contó de Jutiapa. ¿Es lo que le contó también? ¿Te imaginas cuánta gente torturaron en esas paredes, dentro de esas paredes la voz? Y se oyen esos 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 gritos y ay no. Vamos a ver. Una vez un empleado funeral de reforma me contó que una vez como a las 2 a.m. entró un señor le preguntó dónde estaban velando a una persona y le dio curiosidad y fue a la sala cuando entró el de la foto del señor que había entrado. Ah la puta sí tantas cosas que yo creo que entre tantas cosas que cuentan si ha de ser cierto man. Sí. Yo no sé si a ustedes o a alguien les ha pasado que las cosas desaparecen del lugar o se cambian de lugar. Me ha pasado varias veces. Sí. Sí Alfredo tenés toda la razón. Sí y una hasta duda uno qué putas será que ya ando deschavetado no pero sí es cierto ahí en el Teatro de las Américas justo este escritorio donde que yo uso lo usaba ahí y este porque es un escritorio de esquina verdad y de este lado ponerle entonces yo lo puse así de cuenta para viendo que la puerta de entrada estuviera allá y yo estaba escribiendo dejaba un lapicero y cuando sentía puta lapicero aparecía encima de la caja fuerte y solo me volteé y ya se había desaparecido el lapicero era la niña que empezaba de chingar hasta que me cambié de lugar pasé mi escritorio para ese lugar ya no me chingó ya no me chingó nosotros con Pancho con Pancho Ponciano estuvimos en temporada en la estancia del campo en zona 14 ajá y que me diga Pancho si no es cierto que empezamos el show puta y cuando terminamos puta ya estábamos en el Alicante bien apíjamos a ver qué puta eso es algo paranormal que vos entras a ese lugar de noche y cuando sentís ya es de día y todavía está muy atendiéndote y todavía está muy puta sí ese muy es inmortal va a vos qué culero pobre wey estaba haciendo tareas tipo una y media me levanté y fui a traer unas hojas que estaban en la sala sin querer me topé con un sillón inmediatamente empecé a escuchar un ruido así me asusté y pensé saber qué animal hay abajo de la sala me subí a la silla esperando lo peor unos segundos más tarde el vecino arrancó su moto sí son cosas raras extraterrestres ¿has visto o has sentido alguna sensación así de ese tipo nunca? no una vez me recuerdo era chavo y por esas cosas que uno anda conquistando chavas me llevaron a un retiro evangélico yo no aguanté no le aguanté la casaca yo no le aguanté la casaca al pastor y me fui a tirar a una palangana un pick up con una sábana y me pareció ver algo bueno pues hay mucha explicación pero no era un avión iba hecho mierdísima la lucerota y hacía un ritmo y tampoco era el satélite porque a veces es un satélite que se mira que pasa si cabal puede hacer pero si era mero mero raro el asunto pero igual es sido lo único cuando era patojo me gustaba una muchacha mirabos pero así me gustaba pero era evangélica entonces le caí total es que me volví cristiano en esa época fíjate bonito pero fíjate yo quería ir a hacerle la del brujo entonces queridos amigos y amigas que nos escuchan queda instituido que ahora la del brujo cada vez que ustedes se refieren a sexo ahora en adelante para ir a proceder la del brujo la del brujo pues yo quería hacer la del brujo fíjate vos y resulta que ella me decía que no que el espíritu la mía fue de que fuimos a la iglesia esa tarde era tarde de jóvenes ahí en Maranata y yo dije aquí la única forma en que acepte en que ir a la del brujo es que yo acepte a Cristo en mi corazón y dije mano mira hasta hasta así hasta lengua sabía ese día fíjate vos y lo más que sabe que un mi cuate del colegio a vos que era así cristiano evangélico rematado me llegó a poner las manos y yo emocionado y entonces y que sí que Cristo entró en tu corazón pero no me estoy burlando yo estoy contando algo malo que hice si ustedes quieren burlarme porque al final me burlé de la religión pero pues y y me vio y me abrazó y me dio ah ya estuvo dije yo ya ya que si el pastor ese día habló de que el sexo era la perdición de los pobres me echaron el palito nunca más me voy a regresar a la iglesia el brujo el pastor te hizo a vos te hizo la del brujo te cogió bien en Xela pasa pero por por arte de magia empezaste en la U y amaneces afuera en la tienda del Peter doy fe y testimonio mi querido Chepito Gramoxón dice yo trabajé para una empresa de teatro y si es cierto en las Américas ahuevaba movía las cortinas se miraban sombras cuando estábamos en ensayo igual en cámara de comercio suena 4 también espantan ya viste no miento si hay jarrón dice contacto del chiste del huacal no ese chiste no es chiste hombre si no te lo contaron en tu infancia no tuviste infancia Juan Carlos exacto cabal el único hombre que ha visto Jairón es el que aparece en las esquinas de la ruta y mi sobrina dice eso vos shuka es que te preguntaba eso porque yo nada una vez con mis tragos iba en taxi para casa es decir habían pagado o algo así pero yo en el asiento del copiloto cuando de repente se mira en el cielo una estrella haz de cuenta como se miraba de tamaño una luz de alumbrado público pero en el cielo y brillaba entonces le digo yo al taxista pero yo andaba con mis tragos mire usted esa mira que será y paró enfrente de la iglesia el padre Chemita paró el taxista para ver la estrellota eran como las 2 y media 3 de la mañana cuando mire mire y nos bajamos del taxi vos a ver la estrella que solo hizo así vos viste viaje a las estrellas cuando agarra la velocidad igual hizo la estrella yo me quedo así y me dice el taxista ya me puedo morir en paz usted ya vi un ovni me dijo fíjate vos a los ingles si en serio yo sin serio no sé que saber ni qué sería no sé qué sería pero si vi una estrella ahí en la zona así era mucha la pija y también el taxista andaba pija no sé pero pero es una cosa rara ah puta que si no que buena esa vaina como cuando agarras de chicacao para para santiago titlán la carretera que está de subida y las cosas suben has visto esa esta es en patulul de patulul para san lucas perdón de patulul ajá hay una hay una en la autopista también palinga escuintla así hay una igual cabal te pones así desconectas el carro y se va para atrás ah sí eso lo tengo para abajo eso lo tengo que ver raro esa o sea dice nosotros para la semana santa dice Wagner de paz nos íbamos a las lisas allá los abuelos de mi cuate vivían y pasó que una vez llegábamos bien abejas para variar y nos encerraron con llave en una casa pasó que entraba la luz de la calle por una ventana y resultó la mamá de mi cuate ahogándome preguntándome si llegamos tomados y si ya nos habíamos dormido me senté a platicar con ella pero solo le miraba el cuerpo y la cara en sombra al día siguiente le dije ¿por qué nos fue a hablar? resultó diciéndome que él no que ella no había sido me imagino que sí que ella no había sido Oscar Ruiz dice fuera de paja yo cuando estaba niño vi una nave tipo platillo volador le conté a mi papá no me creyó pero a los 15 días viajamos a Tapachula y en casa de mi tía vi una revista en donde decía que los avistamientos y que había la foto era como la imagen de la nave que había visto Oscar esa ya la escribieron se llama ¿cómo es? Little Chicken ¿cómo es? déjame le echo una pensada dijo Franklin Rivers saludos desde Chicago a Chichica 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 amigos Pedro ya ha venido aquí para la elección de Ray Fer es alegre Alan bonito muy bélicos en la cancha de la estación de Palín asustaron a Boca Rara Edwin Neville Ayfan es de mi querido Neville de allá de Palín esa si no me la sepa para lo hubiera contado a Boca Rara Boca Rara es un amigo de Palín pero a él no lo asustan él asusta puta si tiene el apodo de Boca Rara ¿qué talito? yo viví en la reformita durante mi adolescencia mientras era estudiante de la Farusac en mis noches de desvelo a las 3 am sobre la séptima de niña escuché muchas veces una carreta pasar y se escuchaban cadenas y pasos de cascabillos de caballos mi familia no creía y menos mis compañeros de universidad hasta que cada quien se fue quitando la duda a las 3 am sin duda es espeluznante y te deja frío me imagino me imagino más en esa hora ¿verdad? en la reformita van a ver bastantes historias de eso me imagino saludos Correa de Santa Cruz Rigón de Sacapa saludos a mi familia en Villanueva y mi padre de Escuintra buen programa Jairón de Chilaquila saludos Alejandro fíjate hablando de esto ¿te acordás que nos ofrecieron caldo de frutas? ah sin paja ya no apareció ya no escribe ahorita no cargo no cargo bien fíjate que me escribió para pedirme la dirección para enviarnos el caldo de fruta pero mi amigo no llegó ahí le voy a escribir si nos están viendo no llegó porque si nos mandó dos botellitas me mandó las fotos y todo pero no llegó Rodolfo José saludos desde Nicaragua llevándolo a Chapín por todos lados gracias un abrazo esta historia le contaba muchas veces donde unas viejas chismoleras allá en la colonia en el Edel donde yo vivía mira vos pero eran las 12 se une la medida y la tija va de volar chisme entonces había una señora doña no me recuerdo doña Tina creo que se llamaba la señora se puso así en su camisón blanco se pintó de blanco la cara y se alborotó el pelo pero es que al final de la 34 avenida todavía hay un callejóncito que baja al barranco pues resulta de que la señora con complicidad con nosotros salió vos y se pone ahí ay las viejas mira vos para adentro las dos viejas en su vida volvieron las cabronas salieron a pelar a volar gente fíjate y ya juran que vieron a la llorona que buena viene buen escarmiento fíjate que antes de que sigas solo te voy a contar esto que no se me va a olvidar cuando éramos güiros con mi hermana dormíamos en la misma habitación ahí en Palín fíjate vos había una ventana y las dos camas acá ¿verdad vos? tiempo estoy hablando noventa y no finales de los ochenta inicio de los noventas tiempo de elecciones y te recuerdas que antes era un alboroto mandaban a poner banderines en las cuadras y fíjate vos de que de que estabas ya casi despasada a la medianoche y yo me desperté porque empecé a oír de gatos cerotes porque para variar los gatos pero fíjate que cuando ponías atención no era onda de gato era un grito así horrible pero así espantoso no sé ni cómo describírtelo entonces vine yo me asusté y desperté a mi hermana Mónica Mónica oíle sí me dijo pero se veía horrible y de repente se hizo un grito en seco y puta se deja venir no había aire era tranquilo y se deja venir los banderines puta veras qué horrible lo piensas que dice mi hermana cuenta que todavía lo más erota es que yo solo mira pues me di la vuelta y me quedé dormido y ella se quedó despierto tan mula solo respetaste pura mierda solo respeté para que se huevara eso de ventarrón es cierto porque fíjate bueno yo andaba con una chava que al parecer su expareja se había muerto en un accidente según entiende entendí yo pues que vamos yo le invito a comer vamos a la antigua y cuando llegamos a la antigua solo nos bajamos y empezó un aire pero un aire así pero así esos aires raros que nos metimos al restaurante nos metimos al restaurante y empezaron a caer morongazos de agua y de repente se quitó el agua terminamos de comer y veníamos de regreso a Guatemala cuando no miramos que subiendo la cuesta de las cañas me jalan el timón a mi huevo mira te lo juro tanto que la camioneta hizo derrapó fíjate vos derrapó decí que era tarde que no venían más carros atrás y no me chocan verdad vos y cuando y me fui en una cuneta todavía medio logré pero medio me fui en una cuneta medio porque solo hizo el golpe y regresé a la carretera verdad vos y y me bajé de la voz porque a mi la curiosidad que porque yo si sentí el jalón del timón pero a mi la curiosidad que me dio es si no había sido un hoy o algo y agarro una linterna y voy a ver nada tal vez me resbalé ni aceite nada nada absolutamente nada fíjate vos yo si te recomiendo en las cañas no es bueno para ser el brujo fíjate vos eso querías hacer el brujo querías no dice Pedro Chilaquilas está moviendo algo atrás tuyo aunque no sea como que no sea fantasma macho lo que más asusta ahora es el precio de la gasolina y nadie dice tener razón José tener razón muy bien José otro incremento esta semana y nadie dice ni mierda si que huevos vamos los gatos dejaron de chingar hasta que pusieron los garcichucos al lado de vos de vos cuando uno en la bola ya mira cosas dice cabal eso si es cierto tener razón gracias a toda la gente por su colaboración miren que bonito yo quiero yo quiero aprovechar para para mandar mandar un saludo a mi vecina Vicky vecinaza que esté bien que siga mejor gracias por su sintonía le mando un abrazo a toda la familia buenos saludos Vicky a toda la gente que estuvo conectada con nosotros muchas gracias por sus anécdotas por sus cuentos y quedaron un montón en el tintero pero un montón un montón un montón vamos a hacer una parte segunda parte si pero este era así un programa porque surgió a raíz del programa pasado pero la idea es que nos divirtamos verdad y la próxima semana vamos a tener temas así más 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 para que ustedes se rían si porque aquí ya nos dio miedo ahorita chilaquila olvídense a rezar sus días padres nuestros su rosario a echarse el agua bendita así para poder dormir a dormir son miedosos pedro si cuando estabas contando un par de historias no chingues y eso que no te he contado las gruesas yo decía ahora que quiero no se va la señal les recuerdo les recuerdo a toda la gente que este sábado tengo el show lo voy a hacer completamente en vivo el show el humor es en todas partes no tengo grabación del show así que lo vamos a hacer completamente en vivo ya saben pueden comprar sus entradas en los comediantes punto com y los espero el día sábado buena onda algo que anunciar mi querido chilaquila no papito ya 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 la otra semana ya tengo tenemos mercadería nueva de típica así que la otra semana presento lo que tenemos de nuevo está bueno perfecto miren es bonito contar las historias sobre todo las historias del cadejo del sombrero todas esas historias que nos contaban los abuelos será cierto será verdad no se sabe pero contémoslas para que no se pierdan para que los niños podamos entretenernos con esas historias con las cuales crecimos porque es parte de nuestra tradición oral no que hoy día como como dicen por ahí ya ya todo se ha perdido la ciguanaba ya nadie la respeta llego a pisar es de los niños vamos el cipitío que era aquel donecito que arrastraba las cadenas lo asaltaron era sobre 18 le huevearon las cadenas lo volvieron marero al cadejo se lo hartaron en Cobán entonces háganse la campaña respetemos la llorona la llorona ya le huevearon un niño y la tienen embarazada los mareros no chingues sí hombre así que mantengamos vivos recuerden como nos entreteníamos de niños contando precisamente este montón de historias verdad sean ciertas sean no y de ahí salía dame mi nalga te doy tu huacán saludos mi periodo de chilaquila saludos mi querido Jairón y a todos los amigos gracias por sintonizarnos nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere y tenemos vida vamos a estar por acá tratando de llevarles un poco de diversión aunque sea al raíz de los espantos pero ahí vamos a estar la pasa bonito cuídense por favor más de cinco mil contagiados el día de hoy por favor cuídense 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 extremen sus medidas de precaución nos vemos el miércoles Jairón buenísima onda gracias si no tienen necesidad de salir no salga mire los shows en línea que hay entre ellos el mío así que cuídense 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 quédense en casa nos vemos chao chao